Mis rituales de belleza, pues siempre igual, hidratación, un poco de base para que dé un poco de color, sobre todo en invierno, colorete, peinar bien pestañas y cejas y poco más. ¿Qué es la hidratación? Es una hidratación fluida y sin duda lo que llevo utilizando años y no puede faltar en mi bolso es hidratación labial fundamental. ¿Qué es la hidratación? Pues me gusta peinarme natural, de forma sencilla, pelo suelto en mi día a día y poco más. Me gusta cuidarme en cuanto al aspecto físico saludable, me gusta hacer deporte, entrenamiento funcional que trabaja todo el cuerpo y yo creo que es necesario en mi rutina diaria. Hasta ahora no había dado mucha importancia a la alimentación, pero bueno, los 30 van para arriba y creo que ya sigue pararse, dejar las pizzas y las hamburguesas diarias por la noche y centrarnos un poco en una alimentación más saludable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!